¿Qué es la Policía Municipal? Hemos sostenido una reunión con todos los funcionarios de la Policía Municipal, con el personal administrativo, en primer lugar para conocer la realidad en la cual hoy se encuentra nuestra Policía Municipal y por supuesto conocer con profundidad sobre planteamientos serios que hoy hicieron muchos funcionarios policiales. Quiero informar que nuestra Policía Municipal, hoy por hoy, que ya tiene 21 años de historia, es una policía que hoy le estamos haciendo todo el esfuerzo para que con su trabajo, con su dedicación, podamos fortalecer esos proyectos y sobre todo fortalecer la seguridad dentro del municipio de San Cristóbal. Son 127 funcionarios, lógicamente hoy tenemos una Policía Municipal que no tiene un parque automotor, que tiene una sola unidad, dos unidades, que tiene cuatro o cinco motos para cubrir todo el municipio de San Cristóbal, pues se amerita realmente de algunos proyectos que ya hemos entregado a Caracas de la recuperación del parque automotor, revisar lo de los sueldos y salarios, lo del HCM y por supuesto de los servicios que presta la Policía Municipal. Yo quiero informar a todo el colectivo que esta semana la Policía Municipal inicia operativo para que se cumpla el decreto 511, de la misma manera ya el compromiso de seguridad para el cementerio municipal, que haya seguridad para el terminal de pasajeros, de un plan de contingencia cuando no haya luz en el municipio de San Cristóbal, en algunos semáforos importantes, tener un plan de contingencia de la Policía Municipal. Lo importante de esta reunión es mayor acercamiento de nuestros funcionarios, sabemos de las necesidades, pero también de las virtudes, los profesionales que esta institución hoy tiene, más de 21 años de historia y que realmente como primera autoridad civil estoy en la obligación y en la responsabilidad de hacer cumplir todos los requerimientos que allí se hicieron. Igualmente, informarle a toda la población de San Cristóbal que la Policía Municipal va a tener también un plan estratégico de seguridad, siguiendo lógicamente los lineamientos del Ministerio de Justicia y Paz, como también nuestra Policía Municipal está incorporada a los cuadrantes que han emanado los cuerpos policiales a nivel nacional y que nuestra Policía Municipal es la amiga de la gente y que hoy ese compromiso como alcalde, hacer cumplir, de que nuestros funcionarios cumplan ese papel protagónico, pero también que estén al lado de la comunidad y que la comunidad también les dé su respectivo respeto.